Eran de analítica y de conversión. De esto que hablaba muy bien para la última de las preguntas. Y hoy le hemos pedido que subas un nivel más, ¿no? Y que hablemos de cómo sofisticar, de la sofisticación del mercado y cómo ver cómo eso puede ayudarnos a mejorar nuestra estrategia. Vamos a hablar de estrategia, efectivamente. Esa es la keyword de la ponencia. Pues ahora que lo sabemos, lo tenemos en el escenario, recordar el hashtag oficial CW13 y el de la charla. Perfecto. Muchas gracias, Lucas. Gracias a ti. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Lucas, por la introducción. Muchísimas gracias a la organización por invitarme. A mí me encanta venir aquí porque durante mucho tiempo yo he estado y todavía estoy sentado con vosotros aprendiendo aquí. Y quien se crea que lo sabe todo de marketing online creo que se equivoca y no va por el buen camino. Me ha hecho mucha, mucha ilusión que este año me inviten al auditorio este en el que estamos. Y quería hacerlo bien. Quería hacerlo bien. Y yo como analista que soy, analicé ponencias de gente que ha hecho charlas que realmente a mí me han impactado. Gente como Abinas Kaushik, que es uno de los padres de la analítica web. Lo ha mencionado antes Ricardo porque en Manure Group él es advisor. Repasé un par de ponencias suyas que me habían impactado. Un par de ponencias también de Brian Eisenberg. Abinas Kaushik es el padre de la analítica web. Brian Eisenberg es el padre de la conversión. Es el padre de la persuasión. Es el que nos enseña que esto está muy bien de traer gente y la captación de tráfico. Obviamente necesitamos clientes en cualquier tienda. Pero hay que hacer que quieran nuestro producto. Y que quieran nuestro producto no es fácil. Seth Godin. Seguramente habréis visto alguna vez algún TED Talk o algún vídeo de Seth Godin. Si no lo habéis hecho, realmente os lo recomiendo encarecidamente. Porque es una persona que ya solo por ver la ponencia, solo por ver el vídeo ya vale la pena. Porque eso sí que es un espectáculo. Pero las cosas que dice también son muy potentes y son de esas cosas que, dices, tomo nota, apunto. He analizado sus ponencias y he descubierto, creo que no soy el primero, pero me he dado cuenta que tienen algo en común las tres. No es lo que saben, no es cómo lo hacen. Lo que tienen en común las grandes ponencias es que tienen un concepto, una idea, que llega a la gente y que realmente te hace pensar. Una idea que muchas veces genera controversia. Una idea que tú puedes estar de acuerdo o puedes estar en contra. Te puede parecer la idea más brillante del mundo o te puede parecer la cosa más horrenda. Pero te hace pensar. Y todos ellos lo tienen en común. Yo, obviamente no soy ellos, nunca lo seré, pero tengo mi idea. Y tengo mi idea que genera mucha controversia. Yo soy una persona que no rehúye la polémica. Los que me seguís en Twitter ya lo sabéis. Así que voy a hacer de la necesidad virtud y os voy a compartir mi idea polémica, mi idea revolucionaria o lo que yo pienso que de verdad creo que compartirlo puede generar un debate interesante. ¿Cuál es esta idea que genera tanta controversia y esta idea que tengo yo y que de verdad honesta, sincera, sincera y honradamente creo en ello porque si no, no se sube uno aquí delante de todos vosotros a explicaros cosas que no creen. Yo creo que en marketing online somos la hostia en el online. Creo que sabemos del canal, creo que sabemos, pero vamos, muchísimo. Técnicas, ejemplos, best practice, tácticas, cómo hacer un anuncio, cómo crear una campaña en AdWords, cómo medir una campaña, cómo crear, cómo optimizar nuestro SEM, que es lo que están dando en la otra sala. Todo lo que es referente al online no nos pueden enseñar ya mucho. Simplemente mantenernos al día de las nuevas cosas que van saliendo. Pese a que aquí falta otra palabra, ¿verdad? Falta la palabra marketing. La idea que tengo y que de verdad lo creo y que genera a veces controversia es que creo que no hacemos marketing online. Creo que hacemos online. Creo que hacemos tácticas online. Pero yo no veo el marketing. Yo no veo que estemos generando... ¿Qué es el marketing? Marketing es hacer lo que decía Brian Eisenberg, que la gente quiera comprar tu producto. Y nosotros ponemos campañas y hacemos SEO para quien quiere comprar una moto, que compre la moto. Y para ellos lo hacemos muy bien, pero ¿qué hay de todos los demás? De verdad, creo que podemos mejorar en marketing. Y para mí mejorar en marketing es mejorar en estrategia. ¿Qué pasa cuando no tienes estrategia? Te estrellas. ¿De acuerdo? Ahora mismo tendríais que estar riendo porque que alguien se gaste el dinero en crear una campaña publicitaria de Turkish Airlines o de lo que sea y ponga el anuncio, ¿se ve claramente que el avión se va a estrellar? O igual soy solo yo. Bueno, pues son errores que se pueden cometer en offline, pero también se pueden cometer errores graves online, como este. Os cuento. ¿Qué pasa? ¿Es el mapa del tiempo? No. Esto es el huracán Sandy y mató a 300 personas. Bajón, lo siento, perdonadme. Pero el huracán Sandy es una cosa seria. Alguien en el departamento de email marketing de American Apparel, supongo que ese día estaba monitorizando las ventas y decía, bueno, con esto del huracán estamos vendiendo muy poco. Hay que hacer algo. Y como somos muy buenos en el online y tenemos herramientas para montar campañas de marketing muy rápidamente, a alguien se le ocurrió que era una genial idea, oye, ya que tienes el huracán y no puedes salir de casa, ¿qué puedes hacer? Comprar en American Apparel. 20% de descuento si compras, obviamente, solo en las zonas impactadas por el huracán. Y encima, el código de descuento es Sandy Sale. Soy yo el único que esto le parece aberrante. Que dejemos que un tío que no sabe nada de marketing, pero que es el que nos hace el email, ponga en riesgo la reputación de nuestra marca. Insisto, no ponga en riesgo la reputación de nuestra marca. Este afectó a la reputación de nuestra marca. Porque tenemos gente que es muy buena en el online, muy buena en el canal, muy buena en las técnicas, muy buena en las herramientas, pero no saben de estrategia. No saben que no estamos vendiendo a visitas, señores. Que es lo que decía Ricardo, que hay personas y las personas no se las vende con descuentos del huracán. Y me da igual si alguien me pregunta si fue un éxito. No vale el precio. ¿Más errores que se cometen en el online? Pues pagar una pasta. Esto del social media es muy fácil. Coges a Oprah Winfrey, que tiene no sé cuántos millones de usuarios, y le dices que ponga en el Twitter, que ha comprado 12 tablets Surface, que es la nueva tablet de Microsoft, y que transmita el mensaje. Esto es word of mouth. El problema es que envío el tuit desde un iPad. Pequeño detalle. ¿Pero qué se piensa? ¿Que la gente se va a tragar lo que sea solo porque es un tuit de Oprah Winfrey? ¿O cómo se pronunció? Solo llevo seis meses en Londres. El año que viene lo pronuncio mejor. No, en serio. Esto no debería pasar. No debería pasar porque no empezamos ayer. Ya llevamos unos añitos en esto. Ya tú, Fernando, ni te cuento los años que llevas. No debería pasar. ¿Y por qué pasa? Porque somos muy buenos en el online, pero nos hemos olvidado del marketing. Hasta aquí, errores, dijésemos, pasables, aceptables. Esto puede ser un accidente perfectamente. Este error me parece mucho más grave. Y es una idea personal. A alguien le puede parecer un best practice y es excelente. Os explico, os pongo el contexto. Esto es un intersticial. Un intersticial es un banner que, cuando vas a entrar al marca, te aparece ahí en medio y hasta que no lo cierras, no puedes avanzar. Súper moderno, oiga. Pero bueno, todavía se hace. Y este intersticial de Renault nos dice, en el país, en este caso, Renault Zoe, 14.700 euros, simplemente revolucionario, reserva tu Zoe, ZE, el logo de la marca y tiramillas. Bueno, ¿alguien ve algo que le choque, que diga que aquí no hay mucha estrategia, que esto no está, no le han dado una repensada a esto? Guillermo lo hace así. Creo que, creo que... No, no, no. Es un... Hombre, eso ya sería de nota, ya. Es más sutil, es más sutil. Os lo digo. A mí lo que me parece terrible, de gastarte el dinero en el país, poner un intersticial para anunciar al mundo que tienes un coche nuevo, es que el call to action del botón sea, reserva tu Zoe. ¿Reserva? ¿Alguien reserva un coche en un intersticial? En un pantallazo que ves durante uno, dos o tres segundos, Renault Zoe, 14.000, cariño, espera, que voy a reservar. Pero es lo que pone el call to action, pero esperad, que cuando entrabas, era Brandeis y tenías un robapáginas, un robapáginas es un formato publicitario, que también tenéis en todos los sitios de contenido, y decía, resérvalo. Renault Zoe, simplemente revolucionario, resérvalo. A mí me parece gravísimo. Nadie reserva. Nadie reserva un coche en una página web, en un periódico. Hay una cosa que se llama ciclo de vida y proceso de compra, y el del coche, oiga, es largo, no sucede en una página vista. Mi interpretación de los hechos, que alguien tenía que hacer este banner, y no es la persona que lleva la estrategia de la marca. Vio en algún blog, que es un best practice, poner un call to action en los banners, y dijo, bueno, pues es un coche, call to action, compra ahora, no me suena muy bien, obviamente, ni hablemos de testear. Puso un call to action que es, resérvalo ahora. En primer lugar, yo no pondría un call to action. Oiga, esto es un impacto publicitario. Esto no se, es que el hecho de que tenga el botón, me lleva a pensar que miden el éxito de esta campaña por clics. No, no, olvidaros del, yo también voy a ser polémico hoy, olvidaros de una vez del todo se puede medir. No, es verdad. Si yo lanzo una campaña de interstitial, ni Dios me hace clic, y después en el concesionario lo reviento en ventas, ese es el dato que quiero, el dato de ventas. El interstitial, el display, y ya es otro tema que también se ha discutido mucho, el display no funciona, pues claro que no funciona si lo mides con clics. Hay campañas de display que sí, que sean para hacer clics, pero para Renault, y yo no soy estratega, y yo no soy, yo no soy, yo no soy un marketer, yo no sé de marketing, estoy intentando aprender para mejorar todas mis tácticas y todos los análisis que hago. Pero me da a mí que la estrategia de Renault simplemente es utilizar display para decirle al mercado que ya conoce Renault, tenemos un nuevo producto, un nuevo producto que es muy barato, un nuevo producto que se llama Zoe, y te ponemos el coche. No necesitamos el botón. Para mí es un error de estrategia, y me encantará luego discutirlo con vosotros, a ver si pensáis que estoy en lo cierto o no. Errores. Ya sé que estoy un poco de bajón, pero ahora viene la buena noticia. No podemos aprender de estrategia en los 47 minutos que nos quedan. Podemos salir de aquí pensando que mejorar nuestra estrategia online y alinearla con nuestra estrategia de marca y de producto es importante. Pero hay algo que puedo hacer. Os puedo enseñar algo que evite que cometáis un error de ahora para siempre. Como propuesta de valor es prometedora. Y el error, que ya veréis que se comete y se comete mucho, es el error del posicionamiento. Continuamente hacemos marketing y marketing online, sobre todo, desposicionados en el mercado. No tenemos estrategia, nos desposicionamos. Y no os lo voy a enseñar yo. Os lo voy a enseñar Eugene Schwartz, que lleva, bueno, lleva ahora, pero estuvo, era un copywriter de marketing directo y lo que hacía él era enviar, voy a decir emails, enviar correos, publicidad por correo, marketing directo, de toda la vida, respuesta directa a, bueno, pues, a miles de personas. Y nos pensamos que el test A.B. ahora es nuevo y que acabamos de inventar la pólvora. Este señor cogía dos anuncios para la misma campaña, la mitad lo enviaba a una lista de correo, a unas direcciones, con un teléfono y la otra mitad lo enviaba con otro teléfono. Y el que recibía más llamadas era el que ganaba. Este hombre hizo más test A.B. que muchos que conozco yo y que, y este hombre sabía mucho, mucho de cómo tenía que interpretar los resultados. Sabía tanto que un día se sentó y lo puso todo junto. Y lo puso todo junto en un libro que se llama Breakthrough Advertising. Un libro que es de cabecera para los copywriters y que de verdad hay mucho para aprender ahí. En este libro, Eugene identifica después de tantos test y de tanto análisis y de tanto correo enviado. Él identifica que hay dos variables que determinan, pero al máximo, la esencia de un mercado. Y estas dos variables son el número de competidores que tenemos en ese mercado y el conocimiento que tiene la gente de nuestro producto. Súper sencillo. Todos vosotros podéis pensar ahora mismo en el mercado en el que compito, cuántos competidores tengo para producto y cuánto sabe la gente de mi marca. Y hoy en día, una manera de analizar, una manera de medir cuánto sabe la gente de mi marca, pues simplemente podemos utilizar Google Trends. O sea, que son cosas que realmente podemos saber. La combinación de estos dos ingredientes, súper simples. Número de competidores para este producto y cuánto conoce la gente de este producto, daban lugar a cinco etapas de, obviamente, esto es la sofisticación de mercado. Y daban lugar a cinco etapas de sofisticación. A saber, la primera etapa o nivel uno, cuando eres primero en el mercado. Ahora la veremos en detalle. Veremos muchos ejemplos y es algo que realmente es muy actual, porque con tanta startup, ahora mismo, muchísimas empresas están generando productos nuevos. Y, obviamente, ¿qué pasa en el nivel uno? Que nadie sabe de nosotros. Nadie conoce ni siquiera la categoría, ni siquiera el producto. Porque son productos que vienen a cubrir necesidades que el usuario, que nuestro cliente, nuestro prospect, directamente no tiene identificadas. Nivel dos. Somos segundos en el mercado. Y puede que haya varios actores que son segundos en el mercado. Hay alguien que ha creado un nuevo producto, está funcionando, y qué pasa cuando un producto funciona en el mercado, aparecen competidores. Veremos qué pasa en el nivel dos, en el que los clientes, los consumidores, ya empiezan a oír de nosotros. Nivel tres. Van sumándose más y más competidores en el mercado. Y podemos hablar de un mercado maduro. Veremos cuál es la estrategia que tenemos que seguir de marketing online según el modelo de Market Sophistication. Nivel cuatro. Mercado saturado de competidores. Nivel cinco. Tenemos el mercado agotado. Pero ya llegaremos. Al final, lo que os decía, ¿para qué? Ahora veremos cada etapa con muchísimos ejemplos y tendremos tiempo para ver cada una en detalle. Mi objetivo es que veáis que hay distintas etapas de mercado que el número de competidores y lo que saben nuestros clientes de nosotros afectan a nuestro posicionamiento y tienen que afectar a nuestra estrategia de marketing online. Este es mi objetivo para los próximos 41 minutos y 52 segundos que ese reloj me indica que queda. Una palabra más antes. Daniel García es un optimizador. Tiene un blog de conversión que se llama Conversion Love, que para los que estáis en el tema de la B y de la optimización y del CRO, Conversion Rate Optimization, es decir, hacer que más gente cumpla los objetivos en nuestra web, tiene un blog muy bueno. Y él, de hecho, es el primero que levantó la liebre y descubrió cómo el libro Breakthrough Advertising no era un libro de hace 60 años, era un libro que tenía validez hoy totalmente. Y lo que nos viene a decir Daniel es que el Market Sophistication, Online Marketing Sophistication, es una herramienta que nos puede ayudar a encontrar el posicionamiento correcto de nuestro producto en un mercado. Ya está bien de teoría, vamos a la práctica. ¿De acuerdo? Nivel 1. Somos los primeros en el mercado, como lo fue McDonald's en su día, hace, no sé, 60, 70 o tropecientos años. ¿Cuál es nuestra estrategia en el nivel 1 cuando llegamos a un mercado y somos los primeros que crean un producto? Nuestra estrategia tiene que ser centrarse en el qué, centrarse en el producto. Nuestra estrategia de posicionamiento de ese producto es súper sencilla. Es tan sencilla que el único riesgo es cagarla y veremos cómo la gente la caga. Y muchas startups, lamentablemente, la cagan porque no entienden que cuando eres el primero en el mercado no te tienes que diferenciar porque no hay nadie más. No hay nadie más. Y me muero de ganas ya de enseñaros los ejemplos para que veáis todo en el contexto. Pero dejadme deciros una cosa más de cuando estás en el nivel 1, cuando llegas a un mercado en el que no tienes competencia porque acabas de crear tú la primera app que hace lo que sea, la primera aplicación web que hace lo que sea, cuando lleguéis a ese nivel, la ventana de tiempo que tengáis hasta que lleguen los competidores, que además la llegada de competidores marcará el éxito, marcará vuestro éxito. Si llegan competidores es que habéis creado un mercado competitivo, un mercado que genera ingresos y que es atractivo para los competidores. En esta etapa, el objetivo de la startup o del producto nuevo tiene que ser aprender, aprender del cliente. Y esto es muy importante, el concepto de, ya sabéis, el libro de la línea startup, que ahora está un poco machacado, pero es un libro basado en otro libro, que nos dice básicamente en la línea startup, que no vendas, lo que nos dice es, no vendas lo que puedes hacer, haz lo que puedas vender. Y repito porque yo también me costó un par de veces, no vendas lo que puedes hacer. Puedes ser un programador acojonante, puedes hacer una aplicación que haga virguerías, si no la puedes vender, estás perdiendo el tiempo. Vende, perdón, haz lo que puedas vender. Aprende, sal del edificio, aprende mucho de tus clientes cuando estás empezando, después cuando empiece la competencia será muy difícil. Aprende y haz un producto preparado para el mercado, un producto que puedas vender. Venga, vamos a ver ejemplos. Porque todo esto, a estas alturas, si la cosa va más o menos bien, tendríais que estar pensando que esto que nos está explicando Xavi, esto estaba muy bien para vender Coca-Cola en los años 50, pero que hoy en día con la tecnología y lo avanzados que estamos y las herramientas y aquí que lo medimos todo, esto no pasa. Bueno, veamos la landing page de iPad, cuando lanzó el iPad hace 3, 4 años ya. ¿Cuál fue su estrategia de posicionamiento de la landing page? El producto. El producto ocupa el 60% de la página y no hay claim, porque el producto se posiciona solo. Es un ordenador que te permite leer el periódico. Ya está, no hay más. No es mejor que otro, no es más rápido que otro. Es un ordenador que se puede tocar y como son los primeros, no necesitan un claim, no necesitan decirte por qué lo tienes que comprar. Por ejemplo, otra startup que ahora se ha consolidado y ya veremos que ya no está en nivel 1. Pero cuando Eventbrite, que seguramente alguna vez os habéis registrado algún evento por Eventbrite, cuando lanzaron su primer producto en 2007, su propuesta de valor es holding an event. ¿Tienes un evento? ¿Puedes organizar tu evento online? Más descriptivo no puede ser. Porque es que aquí no quieres generar confusión. Bastante trabajo tienes, y por aquí tenemos a gente que lo sabe, bastante trabajo tienes con generar, con construir, con crear un mercado. Lo último que quieres en nivel 1 es confusión. Quieres ser muy claro, centrarte en el producto y explicar claramente qué hace. Holding an event, paso 1, paso 2, paso 3. No va de features, no va de comparativas, no va de nada. Va de crear el mercado, de organizar eventos online. Otros que aparecieron detrás de ellos, Amiando, 2008. Ahora me parece terrible tener que leer el inglés, pero send the online invitations with Amiando or open a ticket shop and start your own online pre-sale. Descripción. ¿Qué hacemos? Ticketing online. Más. Square. Es un dispositivo que permite coger tarjetas de crédito en el móvil sin tener un TPV ni una cuenta con el banco. Una cosa súper sencilla. Cuando lanzan al mercado en 2010, ¿cuál es su propuesta de valor? Acepta pagos. Y el producto te explica solo un tío pasando una tarjeta con un dispositivo en un móvil. Perfecto. Después del diseño, el que tú quieras, pero tu estrategia, tu posicionamiento, tu landing page, se centra en qué haces. Qué hueco has venido a cubrir en el mercado. Solo tenía una hora. Os estoy hablando de landing page. Veremos algún ejemplo de cómo esto afecta al SEO, al PPC, al email marketing, al social media. Pero pensad que esto no es solo una cosa de canal web. Esto tiene que ser de toda la estrategia de posicionamiento y que tiene que ser coherente a través de canales. Más ejemplos. Netflix. Un producto nuevo. Antes tú querías ver una peli, querías ver Torrente 4 y vas al videoclub. Ahora no. Ahora, gracias a Netflix, puedes ver programas de televisión y películas en cualquier momento en tu casa. Ellos no pueden enseñar el producto tal cual. Te enseñan la situación. Una familia viendo en su pedazo de tele Netflix. Es que es fácil. Más. Amoebens encuentra compañeros para compartir el viaje. Un producto nuevo. Se centran en qué hacen. NatMech. Construimos y generamos tu portfolio de inversiones. Está. No dicen que sean el mejor software de manejar inversiones porque son los primeros y pueden simplemente centrarse en generar la necesidad. ¿De acuerdo? BayaWars. No todos son ejemplos americanos. Tenemos una startup española que están aquí en segunda fila. BayaWars lo tiene muy claro. No se complican la vida con claims creativos o ataques de diseñador. ¿Qué somos? Elige la hora de entrada y salida de tu hotel. Gracias a BayaWars puedes ir al hotel de siempre, grandes cadenas, y decir, oye, ¿por qué tengo que pagar 24 horas? Si puedo pagar 3, 6 o 12. Llego a las 8 de la noche y me voy a las 7 de la mañana. Pues BayaWars ha creado un nuevo producto. Hoteles por horas en grandes cadenas. ¿Cuál es su estrategia de posicionamiento? Nivel 1. ¿Qué somos? ¿Y cómo lo hacemos? Paso 1, 2, 3. Y de BayaWars sí que tengo los datos. Funciona. Funciona muy bien. Más. Por ejemplo, no será. Este tiene trampa porque lo he visto antes con Ricardo, que me ha encantado. Oye, los polos, pues es un mercado que ahora generan un nuevo producto, que son los polos a medida, hechos desde tu página web. Y esto lo hemos visto antes los que habéis estado en la ponencia de Ricardo. Diseñe su polo a medida. No hay claim. Claim como concepto publicitario de marketing no hay porque no lo necesitas. El claim es para diferenciarte. Veremos niveles en los que tienes que diferenciarte, pero no en el nivel 1. En resumen, ¿sobre qué va el nivel 1? Sobre la galleta. ¿Os acordáis antes Ricardo que nos decía, enséñame la galleta? Pues en el nivel 1, tú lo que quieres ver es la galleta. Tú quieres ver el producto. Es así de simple. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver algún desposicionamiento en nivel 1. Alguien que está patinando un poco. Fijaros en esta landing page. Just Eat. Producto nuevo. Take away a casa. Puedes llamar cualquier restaurante, incluso un McDonald's, y te lo traen a casa. Un producto nuevo que no existía en el mercado. Aparecen con su landing page y dicen, ya no sé qué mando es. Order your take away online. Quedaros con esta descripción. Hasta aquí. Perfecto. ¿Cuál es el problema? Que el mercado para el que está compitiendo este producto tiene competidores. Fijaros. Hungry House, que no son pequeños. Order take away online. Fijaros. Ese es el mismo claim. Cambia el diseño, pero la propuesta de valor, el mensaje al usuario, el posicionamiento de esta web es el mismo. Y más. Otro. Take away. Order take away. Y esto es lo que decía Ricardo antes. El copiar. La gente se copia. Lo hace uno, vamos todos a copiar. ¿Por qué? Porque como no tengo estrategia, y esto, de verdad, esto lo he visto yo en empresas en España un montón. Como yo no tengo estrategia propia, asumo que mi competidor sabe lo que hace. Con lo cual le copio. Y al final, acabamos tres tíos que están en nivel uno, intentando generar un producto, y ninguno se diferencia. Tengo Just Eat, Hungry House y Takeaway.com. ¿Cuál debería? ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál debería? Al menos una propuesta. Porque la gente, la gente compara. La gente compara. Y veremos que el posicionamiento es importantísimo, porque no basta con aparecer el primero en Google. Porque la gente, sí, hace más clic en el primer resultado. Pero también hacen clic en el segundo y en el tercero. ¿De acuerdo? Aquí nos estamos dirigiendo en el nivel uno a los innovators. Aquí, cuando generamos un producto, cuando lanzamos un producto nuevo en el mercado, no tenemos oleadas de tráfico SEO y SEM. Porque nadie nos busca. Porque estamos nosotros generando el mercado. Por eso os decía lo del concepto Lean, que aprovechéis esta etapa para madurar y para pivotar y para mejorar el producto hasta que tengáis algo que el mercado pueda asumir. Los innovators son los primeros, los que se enteran que estamos ahí o a los que queremos nosotros invitar a probar nuestro producto, como hace Google Glass con Scoblaser. Y los innovators llamarán a los early adopters, como a Leida, que son los bloggers, los influenciadores que nos ayudarán a crecer el mercado. Sí que tienen dos usos. El word of mouth, pero también tienen el uso de ayudarnos a mejorar nuestro producto. Es durillo, ¿eh? Es durillo. Pero es fácil. El nivel uno es fácil. Así que, startups, recordad, nada de ataques de creatividad. O sea, dedicaros, centrad vuestros esfuerzos en mejorar el producto y hacer crecer el mercado y evitar la confusión. Que la gente sepa claramente qué sois. Nivel dos. Aparece un competidor. Un competidor que siempre suele tocar las narices. Ha visto un mercado que funciona, un mercado que hemos originado nosotros y aparecer el segundo siempre suele ser más fácil que ser el primero. ¿Cuál es la estrategia en el nivel dos? Nosotros, ahí sí, tenemos que introducir la diferenciación. Y nuestra estrategia de posicionamiento tiene que ser el claim. Sí, hay uno que está haciendo iPads, pero el nuestro es mejor. Sí, hay uno que está haciendo comida que te la llevan a casa, pero nosotros nos sentamos, analizamos nuestro cliente, nuestro mercado, y creamos una propuesta de valor, un claim, nos centramos en un beneficio, en uno, que atraiga el interés del pequeño mercado que se está creando por encima del número uno. Introducimos el claim. Os decía, según Eugene, si leéis el libro Breakthrough Advertising, él dice, en nivel dos tienes que coger el producto de tu competidor, que ya está funcionando, que está creando un mercado, y hacerlo mejor. Y yo pensé, hombre, sí, pero en el online, nos creemos que en el online somos como más listos, necesitaremos algo más. Yo solo sé que Samsung, cuando saca su tablet por primera vez, utiliza esta landing. It's time for a better tablet. Es una tablet, pero mejor. Y esto de Eugene Schwarz y el Market Sophistication parece muy antiguo, hasta que ves que la gente que tiene grandes departamentos de marketing salen con esto, con un nivel dos de manual. Esto, os invito, el libro ya no se publica, os lo podéis bajar por PDF y no es piratería. El libro dice, en nivel dos, hazlo mejor. Y como la gente todavía no conoce mucho, desde hace dos años, cuando la gente todavía no sabe mucho de tablets, ya le sirve esto, tener el mejor, que ya sé que parece súper simple y parece muy facilón. Pero es la diferencia entre que la gente diga, bueno, voy a bajar aquí y voy a ver por qué es mejor, voy a ver las features, voy a ver las imágenes, voy a ver las especificaciones, o que digan, como en el caso de The Hungry House, va, otro más, para eso me voy al que ya conozco. Y funciona. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo más en detalle. Os acordáis que hemos visto antes Square. Square, que es esta aplicación que pasas la tarjeta de crédito y puedes aceptar tarjetas de crédito y su posicionamiento en 2010 era, aceptamos tarjetas de crédito en cualquier lugar. Este piquito son los innovators y los early adopters. Claro, el problema es que hoy ya es un mercado, todavía no es ni mucho menos maduro, y os digo que sé de lo que hablo, porque Intuit, la empresa en la que trabaja, es competidora de Square por ese segmento y es un mercado que, vamos, dista mucho de ser maduro. Es un mercado nivel 2, pero de manual. ¿Qué pasa? Que Square no se ha enterado y sigue con su mismo posicionamiento de start accepting credit cards today. Y seguramente los esté funcionando porque como fueron los primeros, igual todavía lo pueden llevar. Pero fijaros, mi empresa Intuit crea un producto que se llama IntuitPay que hace exactamente lo mismo. Si sale al mercado y dice, acepta crear un dispositivo para aceptar tarjetas de crédito, la gente dirá, ah, sí, otro Square. ¿Qué hace Intuit? Esta es nuestra landing page que tiene un mes. Never miss a sale. ¿Qué os decía antes? El claim, el beneficio. ¿Para qué quieres aceptar una tarjeta de crédito? Para nunca perder una venta. Y fijaros que esto sigue siendo un nivel 1 porque todavía hay que hacerme crecer el mercado. Acepta tarjetas de crédito cualquier sitio. Pero la prioridad está en el claim. No pierdas una venta. Más dinero. ¿Tiene sentido? Uy, no, no. ¿Tiene sentido? Clarísimo, ¿no? Es que yo lo veo como el código Matrix, es decir, nivel 1, nivel 2. Es desposicionado. Y lo veo sobre todo con ejemplos. Otro competidor que viene cuando, es lo que os decía, nivel 1. Square ha creado un producto que ha generado un mercado y salimos todos a cubrir ese mercado. Fijaros, Pay Leven, la misma estrategia nivel 2, clavada que la de Intuit. La diferencia es que se posicionan por algo distinto. Nuestro claim era el dinero. Nunca pierdas una venta. Coge tarjetas de crédito en cualquier lugar. Pay Leven hace el consigue más clientes. Abren con el consigue más clientes, pero entre todos estamos generando la categoría. Y en un nivel 2, el protagonista sigue siendo el producto, pero introducimos el claim. Y esto es que tengo ejemplos para estar aquí hasta mañana y solo me quedan 24 minutos y tres niveles. Otro competidor más para el mismo segmento. Fijaros que en el nivel 2, ser segundos en el mercado, muchos pueden ser segundos. Cualquiera puede tomar tarjetas de crédito seguras. Un poco, cada uno se posiciona por el de las ventas, el de el seguro y el de los clientes. ¿Cómo afecta esto a nuestro SEO y a nuestro SEM? Radicalmente. La sofisticación de mercado afecta radicalmente a los copies que utilizamos, a los descriptions que tenemos en SEO, al title, el texto que aparece en azul, destacado. Nuestra propuesta de valor, esa línea, ese impacto que tenemos con el usuario. Y por favor no penséis en visitas, no penséis en CTRs, pensad en humanos, que igual no hagan clic, pero que se queden con ese mensaje al menos. Esto no es solo posicionar. Posicionar, por supuesto, si estás en página quinta, nadie te va a ver. Pero si estás en página primera, aprovecha esa notoriedad para transmitir tu mensaje y para conseguir el clic. Porque muchas veces, y todos habéis visto casos, como gente que es la número dos, tiene mayores CTRs que la número uno. Porque su copy es mejor, porque conecta mejor con lo que sabe el usuario de su mercado. Eventbrite, ¿os acordáis que en 2007 tenían, tienes un evento? ¿Qué hacen? Se adaptan. En 2010 tienen, crea un evento online gratis. La gente ya empieza a saber que se pueden crear eventos online. Ahora ellos lo hacen, he dicho gratis, perdón, fácil. Y a Mianto, lo mismo, se adaptan al nivel 2, se reposicionan. A Mianto, que era el de los tickets online, ahora, no sé si se ve muy bien, dice la manera más fácil de crear un evento. Nivel 2. Y esto se transmite también a toda nuestra estrategia de marketing. Más productos en nivel 2. Voy a pasar ya a ejemplos, porque es que tengo muchísimos. Y vamos a ver un caso de desposicionamiento en nivel 2. Y este caso, yo es que lo encuentro muchísimo, que es el ataque de creativo. Mirad. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es que, ¿qué es esto? No sé si alguien conoce Snappy o alguien de social media igual lo conoce. Snappy es una plataforma para poder atender incidencias y crear tickets en tu sistema de incidencias desde Twitter. Oiga, es un mercado que, lo puedo probar, que es un mercado que están haciendo. Mirad, en Google Trends no lo busca nadie por Social Health Desk. Es un mercado que se tiene que crear. Es un mercado que tiene que ser muy claro, de decir, oye, ¿qué problema venimos a solventar en el mundo? Venimos a solventar que puedes coger incidencias por Twitter. Estoy seguro que el 90% de la gente o de las empresas no saben que eso se puede hacer. Pues, no me vengas aquí con un niño y su propuesta de valor es, haz tu atención al cliente un super power. El problema aquí es que están compitiendo, quieren competir con atención al cliente, con sistemas de atención al cliente. Y aquí están muertos. Si has creado un nuevo producto, vete a un nivel 1, vete a un nivel 2, pero no te vayas a competir con los grandes. Porque esto, perdona, no se entiende. O yo por lo menos no lo entiendo. Yo no veo la relación entre coger incidencias por Twitter con make your customer service, your super power. Típico de desposicionamiento, queremos hacer las cosas, queremos ir tres pasos más por delante que nuestro cliente. Nuestro cliente en este momento no sabe que esto se puede hacer. No podemos asumir tanto. Si veis el desposicionamiento, cómo no, se mantiene en AdWords y en SEO. Y esto simplemente coged vuestro segmento, vuestro mercado y empezad a buscar, intentad ver, según lo que vosotros sabéis de vuestro mercado, si es nivel 1 o 2, intentad ver si lo estáis haciendo bien y los competidores como lo están haciendo. ¿Qué pasa con el nivel 2? Que esto se dispara. Esto crece mucho. Es un mercado maduro. Y más y más y más competidores llegan al mercado. ¿Os acordáis que antes era Burger King y McDonald's? Ahora tenemos Febo, Subway y la madre que lo parió. Empezarán a salir como setas. Simplemente decir que eres mejor ya no sirve. Es que la palabra está muy bien cogida. El mercado llega a un nivel de sofisticación y de conocimiento de tu producto en el que decir, somos una tablet pero mejor, ya no sirve. Y aquí, la estrategia testeada y probada y exitosa de Eugene, a mí me encanta, es lo que llama él el mecanismo único. Es introducir un elemento, cuando ya la gente sabe que hay un producto, ya lo conoce, seguramente en el nivel 3 ya lo haya probado, el foco tiene que ser en el cómo, ¿vale? Cómo funciona, qué hace tu producto distinto. Y lo que nos recomienda Eugene es utilizar un ingrediente secreto, un mecanismo único, una tecnología maravillosa que diferencie nuestro producto de la competencia. Y yo cuando leía esto era como, bueno, esto en Inglaterra lo llaman el housewife confuser. Porque claro, mercados muy maduros y bastante saturados como cremas, jabones, todo esto, temas del pelo, solo se pueden diferenciar por mecanismos únicos. El extracto de orquídea salvaje de una selva de no sé qué, la proteína C, la crema con omega alfatas, que todos son rollos. ¿Pero por qué son rollos? Porque son mercados saturados en el que tienes que hacer creer que tienes un elemento único que te hace tu producto increíble y mucho mejor que el de la competencia. Nosotros, que somos seres digitales, ¿cómo nos van a colar a nosotros este gol? Hombre, esto con nosotros no funciona. Esto funciona para las amas de casa inglesas. Hasta que llega el iPad nuevo, el 2, el 3, ya no sé, y fijaros, iPad con retina display. Perdonad, pero a mí esto me parece mucho, mucho, mucho el extracto de orquídea salvaje. Es un iPad, es una tableta, pero ¿qué hace a mi tableta única? Y aquí muchos tenéis el iPad y ha funcionado con vosotros. No, pero tiene retina display. Ah, perdona. Es que es completamente distinto. Tiene retina display. Pues venden mucho, oiga. Pues venden mucho. Que nos pensamos que lo que hacían hace 50 años no funciona y nos lo están metiendo todos los días. Y esto ha sonido un poco mal. De verdad, ¿por qué no tenemos en nuestro copy de SEM cuando alguien busca tablet la única con retina display? ¿Por qué no llevamos esta estrategia de posicionamiento que sabemos que funciona y lo sabemos por 50, 60, 70 años de marketing a nuestro marketing digital, online o como lo queráis llamar? Yo creo que por un tema de que rechazamos directamente todo lo que tenga más de 10 años de antigüedad. Igual no deberíamos. Más ejemplos de un mercado maduro. Todavía no está saturado el mercado de las tablets. Es un mercado maduro. ¿Qué hace Google? Google reacciona. Si tú tienes retina display, yo estoy hecho para Google Play. Y Microsoft que entra con su producto nuevo directamente en nivel 3, click in and do more. Y si os recordáis el anuncio, era el click, 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 click. Todo va sobre el click. Su mecanismo único es que tiene una versatilidad y un hardware que permite que haga click y que lo pongas en mesas y que puedas bailar samba mientras ves la tablet. Como mecanismo único. Es un poco pobre, pero no se les ocurrió nada mejor. Un mercado, este es un mercado saturado. Pero ya veréis en el nivel 4 que mercados saturados constantemente hacen innovaciones tecnológicas para volver al nivel 3. Porque, veamos el caso de Samsung, cuando tecnológicamente desarrollan el control por voz, y yo lo he probado y es súper chulo, bajar volumen, cambiar canal, control por voz y por movimientos, en ese momento es como por un segundo vuelves al nivel 1. Eres la única tele con retina display, con Google Play o lo que sea, con control de voz y movimiento. No dejéis de pensar ni un momento en vuestro caso y cómo esto afecta a todo vuestro marketing online. No solo vuestra landing page. Y cómo esto tiene que alimentar vuestra batería de test. Test, los primeros test, testear es muy difícil. Y esto el que ha testeado lo sabe. Y ya sé que hay muchísimas herramientas que lo hacen muy fácil, pero es difícil. Y requiere tiempo. Testear copies, testear propuestas de valor, es rápido. Tenéis mil herramientas, Optimize, Converter, tenéis un montón de herramientas que pagas 9 euros al mes y puedes empezar a testear estas propuestas de valor. Porque yo en ningún momento os estoy diciendo que esto sea una verdad absoluta. Lo que os digo es, como dirían en inglés, give a try. Probadlo una vez. Probad a ver si cambiando las propuestas de valor y adecuándolas a vuestro posicionamiento, a vuestro nivel de sofisticación de mercado, conseguís que la gente pase más tiempo en vuestras páginas y que tenga menos tiempo de rebote. Porque esto, desde el punto de vista del usuario, es la diferencia, y esto lo repito otra vez, entre una visita de rebote a otra tele más, a, ah, ¿qué es esto? Y dirigirlo rápidamente con una estrategia correcta de call to action a satisfacer este interés. Y eso es, señores, meter gente en el funnel. Que el funnel puede estar muy optimizado, pero si nadie quiere comprarnos, nos vamos a convertir. Me estoy comiendo el tiempo. Es que esto me gusta, de verdad. Es que quería compartirlo con vosotros porque es algo que llevo analizando y estudiando hace tiempo y quería compartirlo para que me digáis si estoy totalmente equivocado o es lo más maravilloso que habéis visto y cambiará vuestras vidas para siempre. Expectativas. Eso es nivel 4. Ahora lo veremos. Kodak, cuando se saturó el mercado de las cámaras digitales, que por supuesto es un mercado que ya está totalmente nivel 5 agotado, extinguido y ya no sé quién queda para comprar una cámara digital, ¿cuál era su mecanismo único? No era la cámara en sí. Fijaros que el producto cada vez es más pequeño. Esto me encanta también analizarlo. ¿Cómo? Según la sofisticación de mercado avanza, el producto cada vez es más pequeño. Cada vez importa menos porque cada vez la gente sabe más de cámaras y sabe que más o menos todas son las mismas. Pero la de Kodak es la única con EasyShare. Y el objetivo ya no es sobre la foto, es sobre cómo las imprimes. A mí es que nos engañan como chinos. Un caso puro online de mercado muy maduro, como puede ser, es un mercado 3 y 4, ya veremos. Depende de cómo lo quieras posicionar. El mercado de hoteles. Y por aquí tenemos a gente que está batallando en este mercado tan duro. ¿Cuál es el mecanismo único de TripAdvisor? Te lo ponen en su descripción. 78.000 opiniones. 17.000 fotos. Nuestro mecanismo único es que tenemos opiniones de viajeros y tenemos muchas fotos. Eso es mi mecanismo único. Eso es lo que me he trabajado, lo que me he centrado y lo que me hace distinto de Booking. Y o de Atrapa, lo del que sea. Por su parte, Booking, ¿qué hace? Y esto lo podéis ver en cada email, en cada copy, en cada página de Booking, somos los que más hoteles tenemos. Y en un mercado saturado, perdón, es que puede ser saturado, pero en un mercado muy evolucionado, como es el de los hoteles, reserva de hoteles online, que a mí me hagas entender que Booking es el que más hoteles tiene, funciona muy bien. Porque no pierdo el tiempo, ¿para qué voy a ir a otro si Booking los tiene todos? Ellos han entendido la sofisticación de mercado y se posicionan. Booking, somos los que más hoteles tenemos. Y no les va mal. Todos los que estáis en esta industria sabéis que no les va mal. Después, posicionamiento en el nivel 3. Volvemos al mercado de las tablets. Sony lanza su tablet y te dice, una pantalla grande con entretenimiento inmersivo. Vamos, es una pantalla que se pueden ver vídeos. Hostia, no, esto ya lo sé. ¿Qué te hace distinto, hijo mío? ¿Cómo te diferencias? ¿Qué me ofreces? Por lo menos un botón, ¿no? ¿Os dais cuenta del desposicionamiento? Y obviamente esto es mucho más complejo y lo estamos reduciendo. Pero fijaros como aquí no hay estrategia de posicionamiento. Y que no la haya en Sony, ostras, es preocupante. Mi teoría, yo tengo una teoría y una opinión para todo, soy un opinador nato, es que sí que hay una estrategia para el producto, pero los del online dicen, no, no, es nuestra landing y nosotros hacemos los copies. Bueno, pues tú no sabes de marketing, haces copies basura. Y esto pasa mucho. Es que pasa mucho. Hay gente haciendo textos para usuarios que no ha salido un libro de escribir en su vida. Pero no, es que somos online, digital, que me va a enseñar a mí el de 50 años. Mira, el de 50 años ha vendido un millón de euros en su vida. Y tú no le vendes una nevera a un esquimal, ¿vale? O sea, que no me cuentes rollos. Era un chiste. Pero es que lo vivo apasionadamente porque son situaciones en las que me he encontrado y son batallas que he tenido. Y suena muy teórico, pero son cosas que pasan cada día. El online rechazando constantemente estrategia porque, no, nosotros ya lo mediremos. Bueno, sí, mídelo, pero empieza con un punto de partida que tenga sentido. ¿Os acordáis de McDonald's? Aparece Burger King, la calle llena de restaurantes de fast food. Nivel 4, mercado saturado. Ya la gente ya lo sabe todo sobre tu producto, sobre tu categoría. Ya decirles que eres mejor y que tienes un mecanismo único no funciona. Porque la tecnología hace que al final todo el mundo tenga todos los mecanismos únicos. Todo el mundo lo tiene todo. Y dentro de pocos meses veréis que todas las tablets tendrán el Retina Display o equivalente. Todas tendrán optimizada para Google Play. Lo veréis y os acordaréis de mí. Y diréis, hostia, qué cabrón el Xavi, cómo la clavó. Porque es jugar con ventaja. Porque es que ha pasado, pasa y es un ciclo que va pasando. Porque nuestro marketing y nuestro marketing digital se tiene que adaptar a la sofisticación y a la madurez del mercado que el conocimiento de nuestros clientes y el número de competidores forjan en nuestro mercado. ¿Cuál es la estrategia nivel 4 según Eugene? La exageración. Aquí ya es crear una expectativa que se salga de escala. Y es llegar a la exageración a veces hasta ridícula. Pero cuando todo el mundo conoce tanto de un producto, es una estrategia para captar su atención y para posicionarte en el mercado. Y veréis cómo se hace. En el online cuesta encontrar ejemplos de nivel 4 porque, otra vez, como decía Ricardo, mucha gente lo lleva al tema del precio. Y claro, cuando llegas al nivel 4, si vas a competir por precio, si tan pobre es tu estrategia que no te queda otra cosa que decirle a la gente que consuma tu producto, sino porque es el más barato, como decía Ricardo, ponemos palés y ya está. Y cerramos todo y el que pague más por AdWords que se lleve a la venta. Y a mí cuando alguien me dice, no, es que la gente decide por precio, digo, pues la empresa que más capitalización tiene en el mundo es Apple y precisamente barata no es. Oiga, si la gente decide todo por precio, es que son estas generalizaciones que muchas veces cometemos el error. No, la gente decide por precio. ¿Por qué no gana la tablet más barata? Porque no es tan fácil. Y aquí una persona que está sentada allí me enseñó que nuestra cabeza no puede analizar todos los parámetros y comparar un producto, una cámara digital contra otra por megapíxeles, por tamaño de la pantalla, por duración de la batería, por tipo de lente. Es imposible. Al final tenemos que nosotros como dueños del canal online, tenemos que adaptar una estrategia que nos permita diferenciarnos de nuestros competidores. ¿Cómo se lleva esto a la práctica? Ejemplos. El famoso es offline, pero lo he colado porque es la estrategia de axe, de axe de que te pones el axe y las mujeres caen, bueno, yo no me lo he puesto porque digo, a ver si me van a hacer daño aquí. Bueno, es una exageración, es una exageración que con nosotros no funcionará, pero yo veo que axe sigue con ella y que la machaca. Pero es una estrategia que solo puede venir de un estudio racional y frío de, oye, estamos en un mercado en el de los desodorantes que ya hemos hecho todos los mecanismos únicos, ya todos son anti-respiración, ya todos son con no sé qué, con el envase, con todos. Al final, pues, nivel 4, exageración. Y el mercado más saturado que yo conozco ahora mismo, que es el de los móviles, me pongo a buscar landing page de móviles y me encuentro iPhone, velocidad de vértigo, conexión ultra rápida, exageración. Me voy a Galaxy y me dice, the next big thing, ya, o sea, vamos a ser la hostia, expectativas, generación de expectativas, nivel 4, exageración. Lumia, la vida a toda velocidad, live a full speed, más, mejor, más. Sony, en un nivel 4 para una tele que como ellos no tienen el mecanismo único del control de movimiento, ya lo tendrán, que hacen más brillo, más vívido, más color, más diversión. The best picture ever, la mejor imagen jamás. Oye, pensad que vosotros estáis, muchos de vosotros estáis en mercados saturados, en los que nadie está utilizando estas estrategias. Probadlas, que perdéis. Si funciona para Sony y ha funcionado tantas veces para tantos productos, dadle una pensada. Expedia, un ejemplo más online no puede ser, y lo que decíamos, un mercado saturado como el de los hoteles. Lees el libro de Eugene y te dice, más, mejor, más rápido, más pequeño, más grande, más, más, más. Te vas a la home de Expedia y te encuentras, más variedad, más ahorro, más confianza. Y dices, macho, encaja, a mí me cuadra. American Airlines, más de ese olor nuevo. Ya no somos, ya no es que, aviones nuevos los tiene todo el mundo. Nosotros, más. Y fijaros que ya el formulario de búsqueda de vuelos ya pasa a un segundo plano. Ya es que vendas la marca, que vendas el producto. ¿Qué diferencia American Airlines de United Airlines? Que tienen los aviones más nuevos. Es que, si puede ser más que nuevo, más nuevo. Bueno, por lo menos tienen una estrategia. ¿Cómo se lleva más fotos? Lo que sea. ¿Cómo se lleva hasta el online? Fijaros, por la búsqueda de smartphone, y lo siento que se ve muy pequeño, pero fijaros aquí la gente de HTC, en su copy de AdWords, pone el nuevo mejor smartphone del mundo. ¿Por qué no? Si alguien busca smartphone y tiene que seleccionar entre cuatro anuncios, esta gente está asumiendo que el cliente lo sabe todo de los smartphones. Sabe todo sobre las resoluciones, sabe todo sobre las aplicaciones. Proponerle aquí que es el mejor smartphone del mundo, asumir que estás en un nivel 4, y que puede que la exageración funcione, oye, me gustaría saber el CTR que tiene esta campaña. Bueno, el nivel 4 tiene un precio muy alto, que como podéis imaginar es la credibilidad. Con lo cual, depende del tipo de producto, del tipo de consumidor, del sector que sea, podemos vivir en un nivel 4, nivel 3, nivel 4, pues como las televisiones. Ahora que las televisiones ya todas tienen Smart TV, es que si os fijáis, si entendéis el concepto de Market Sophistication, es que lo iréis viendo en las teles, como constantemente pasamos del 4 al 3, del 4 al 3. El Smart TV, pues ahora la tele más Smart. Y ahora que ya tenemos las Smart TV, ahora la tele que se controla por voz y con movimientos. Y ahora cuando todas lo tengan, vienen las OLED, las orgánicas, flexibles. Y puedes vivir en el 4 y en el 3 constantemente. Pero hay otros mercados que no. Hay otros mercados que el precio que pagan para diferenciarte, porque al final es diferenciarte, y el tabaco pasó primero por ser el más suave, después del que mejor sabía, después ya llegó a la identificación. iPod. Lo mismo cuando se empezó a desmontar el mercado de los iPods, pues su campaña fue la identificación. Ya no es sobre el producto, es sobre ti. Fijaros que en estas campañas, lo que os decía del tamaño del producto, el producto ya es lo de menos. Si llegáis a un nivel 5, en un mercado ya post-saturado, el producto ya es lo de menos. Ya es cómo te hace sentir. Que es Kodak, ya no es sobre la cámara, si tiene Easy Shot o lo que sea, ya es sobre esas pequeñas cosas. Aquí entra un juego en la fidelización y los planes de rewards y todo. Tenemos que conseguir que el cliente, asumiendo que ya no podemos ser más distintos que los demás, por lo menos fidelizarle a través de programas de puntos y a programas de fidelización. Es una estrategia. Es asumir que estamos en un mercado hiper saturado y que lo que tenemos que hacer es, oye, compra conmigo, que si eres fiel a mí te daré descuentos. Y es lo que hacen mercados saturados como las aerolíneas y como los hoteles. El tema de los hoteles en Estados Unidos, que es una locura, todos los hoteles son iguales. Y es que todos tienen la misma máquina, los mismos servicios, todo igual. Después, si cenamientos en nivel 5, y con esto ya voy terminando, nada más me queda un segundo. Coca-Cola, que es la marca más grande del mundo, obviamente es una marca que en el mercado de los refrescos está en nivel 5, pero fijaros, su landing page es global, soft drinks and beverage products, una empresa mundial de la industria del, pero ¿qué me estás contando? Que la Coca-Cola es la chispa de la vida. ¿Por qué me pones ese texto ahí que va en contra de toda estrategia, va en contra de todo marketing, de toda campaña que se ha hecho jamás de Coca-Cola? Pero el tío que hizo esta landing pensó que sabía más que nadie, igual, y pasó completamente de la estrategia de la marca. Nivel 1, el qué, nivel 2, el mejor, nivel 3, el mecanismo único, nivel 4, las expectativas, nivel 5, identificación con el producto. Me he pasado el tiempo, voy a terminar ya. Solo os quiero decir que, ahora toca actuar. Solo os quiero decir que, de verdad, de online, online, igual que os digo una cosa, os digo la otra, lo creo completamente. Creo que de online, en España, en el mundo, cualquiera que se dedique al marketing online, de online sabe muchísimo. De muchísimo. Ya simplemente es estar al día de las nuevas cosas que van saliendo e implementarlas. Si queréis crecer, si queréis marcar la diferencia como profesionales, como de verdad marketers online, yo creo que el camino está en mirar atrás. Es recoger los libros de nuestros padres y la gente que nos ha vendido productos durante más de 60 años, ver qué podemos aprender de ellos y qué han hecho ellos con nosotros durante toda la vida que nosotros no estamos haciendo en el online. Eso es todo. Pensaba que iba a ser más polémica, que la gente se iba a ir. ¿Qué dice? Este está loco. No, porque al final ha sido una charla de marketing nivel 3, no era marketing con extracto de ginkgo biloba. Porque era el marketing de toda la vida con algo más. Es que funciona. El marketing de toda la vida. Perfecto, perfecto. Es una charla de marketing vintage. Sí, sí, vintage total. Kikster, coger la ropa de nuestros padres, ahora también el marketing. Lo agafas de pasta, de qué podríamos hablar, ¿no? Perfecto. Y viene de Londra. Fantástico. ¿Le da tiempo a alguna pregunta? Dos preguntas. Venga. Y hay una mano levantada ya por allí. Por favor. Perdona, Ismael, que no sé dónde estás. Al otro lado de la fuerza. Tenemos una pregunta allí. Estoy aquí, Xavi. Una pregunta. No es una pregunta, es un comentario. Ya que te has molestado en preparar una charla como esta, a mí me gustaría darte la sincera enhorabuena porque ya era hora de que alguien viniese a un congreso en el que se espera tecnología y nos trajese un libro de los años 50 como base para una ponencia. Sin más. Luego te doy un abrazo. Pero tú sabes que corría un riesgo, ¿eh? Corría un riesgo. Quien no se arriesga, no gana. Oye, me dan la oportunidad de estar aquí una vez en mi vida. La intento aprovechar y... Bueno, una vez, una vez no, que el año pasado estuviste ya. No en el auditorio, estuve en otra sala. ¿Alguna pregunta, halago, abrazos, besos? Yo le voy a dar un beso porque también me encanta su ponencia. Ahora voy, cuando termines. Yo sí, como a mí sí me gusta la polémica, me encantaría que... Ya sé que te queda poco tiempo, pero ¿qué es eso de que en social media no se puede medir todo? No se puede medir todo. Explícanoslo porque yo... Bueno, pues mira. ...pese que se podía medir todo. Te digo un ejemplo que se me ocurre ahora mismo. Tienes un producto que sea, yo qué sé, iPad. Ahora mismo Apple hace en su muro de Facebook. Si vas a una Apple Store, te compras el iPad al 90% de descuento, créeme que no vas a poder medir la gente que hace clics. Vas a medir los iPads que vendes. ¿Cómo impacta en la gente los mensajes que recibe del online? Solo hay una manera de medirlo, que es preguntarles. ¿Cuánto quieres a mamá? ¿Cómo mides a mamá? ¿Cuánto te gusta Apple? ¿Cómo mides eso? Bueno, con el NPS sí que se puede medir, pero hay que preguntarlo. No está en Google Analytics. Efectivamente, pero tenemos diferentes herramientas si queremos llegar a algo para medirlo. Con lo cual, sí podemos medirlo. Lo que pasa que a lo mejor no es de forma directa, ¿no? Tienes toda la razón. Aún así, habrá cosas que ni siquiera preguntando podrás medir. Porque ya sabes lo de Henry Ford cuando creó los coches en masa que dijo, si hubiese preguntado a la gente que quería, en ese momento me hubiese dicho caballos más rápidos. De todas maneras, yo te propongo un reto para el próximo Congreso. Que hagas esta ponencia. No se puede medir todo y nos enseñes lo que no se puede medir. No se puede medir emociones, se podrán medir conclusiones o impactos que tienes después de eso. Una última. Una última. ¿Nos la rifamos por ahí? Pues no nos la rifamos. Muchísimas gracias por todo lo que os has contado. Gracias. Gracias. Gracias.